Muchas veces cuando nos sale un granito en la cara lo primero que pensamos es ok, estuve comiendo mal esta semana, por eso me salieron los granitos o estoy en mis días hormonales, eso puede ser pero nunca imaginamos o nunca nos ponemos a pensar en que también pueden ser producto de nuestras emociones a veces también pasa que se nos cae demasiado el cabello y pensamos en todas las posibilidades fisiológicas, que estamos pasando por algo pero qué pasa con la parte de que puede ser a causa de lo que estás sintiendo, de tus emociones tal vez estrés, qué estás pasando no todos nuestros problemas dermatológicos son físicos muchas veces son emocionales y no nos detenemos a pensar qué está pasando o qué estamos haciendo en nuestro ser para que esto ocurra entonces bueno, de esto quiero hablarte hoy que es un tema también de cuidar la piel, pero más a nivel emocional e interno de cómo influyen nuestras emociones en la piel y bueno, no siendo más, empecemos con este vídeo hola, hola, ¿cómo están? y bienvenidos para los que pasan por primera vez por aquí mi nombre es Angie y esto es Makeup by Angie F cuando estamos tristes o estresados, nuestra piel se ve deshidratada, sin brillo, cansada a diferencia de cuando nos encontramos felices, radiantes, pues nuestro rostro también refleja eso mucha felicidad, mucho glow, mucho brillo y esto evidencia lo que les estoy hablando de cuánta importancia tienen nuestras emociones con nuestra piel esto va relacionado sabían que nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo por eso está relacionada tanto a cómo nos sentimos en el día a día cómo nos vemos, cómo lucimos, cómo transmitimos mediante nuestra piel todo lo que estamos sintiendo en nuestro interior por eso toda sensación negativa o positiva se hace visible a través de ella alergias, picores, palidez, enrojecimiento, ronchas, sequedad, agrietamiento, heridas e incluso cambios de pigmentación, sudor o deshidratación son muestras difíciles de ocultar de que está pasando algo nuestra piel muchas veces por supuesto puede ser por algún problema fisiológico como también lo puede ser la parte emocional la piel y las emociones están realmente relacionadas y a veces la misma piel expresa lo que nosotros queremos silenciar por ejemplo cuando nos da pena nos ponemos rojo al igual que cuando tenemos rabia cuando tenemos miedo nos ponemos pálidos cuando estamos felices también se nos ve que estamos súper radiantes como les mencionaba anteriormente incluso cuando vemos una película de terror y nos estremecemos pues nuestra piel también se eriza son muchos, muchos los ejemplos que les puedo dar de cómo nuestra piel nos expresa, cómo nos estamos sintiendo todo eso que estoy diciendo no está comprobado al 100% en cuestiones científicamente hablando pero sí está demostrado de que cuando tenemos rabia también nos enfermamos de que cuando nos guardamos algo también nos enfermamos todos los estímulos que recibimos se activan a través del sistema nervioso la piel y el cerebro están conectados por lo tanto la felicidad, las cosas positivas como la rabia, la tristeza todo eso se ve reflejado lo que puede ocasionar problemas o también puede ocasionar muchas bendiciones reducir un rostro bonito tener una piel tersa, suave estar sano, no tener problemas todo eso también puede ser ocasionado por nuestras emociones y bueno les voy a compartir un pedacito de un párrafo que encontré que me pareció muy interesante leérselos así como está y que quiero que les quede aquí como en su memoria de cómo puede afectar en el sistema nervioso todos los pensamientos negativos que tenemos y bueno dice que al sentir rabia nuestro cuerpo pone en marcha el sistema nervioso el endocrino o el inmunológico entre otros ese sentimiento tan negativo produce una serie de cambios en nuestro cuerpo que tienen una manifestación tanto interna como externa entonces no solamente es que altere nuestra piel porque si eso es digamos que en algunos casos que pasa no siempre también puede afectar en sí nuestro sistema nervioso como lo es estos que mencionaba el endocrino, el inmunológico y el nervioso en donde no van a ser problemas que digamos podamos tratar sino ya van a ser más internamente que vamos a necesitar pues ya una ayuda más profesional igual como yo les digo siempre en el caso de la piel que es donde yo me enfoco en este canal si llegan a tener un problema de acné que simplemente con mascarillas, con tratamientos con un poco de paciencia y tiempo puedan quitar lo mejor es ir donde un profesional un dermatólogo en este caso que les mire, que les revise qué está pasando porque puede ser no siempre son problemas emocionales pero tampoco siempre son problemas físicos entonces quiero que tengan como un balance y tengan en cuenta estos dos aspectos porque pueden ser muchos factores que estén alterando tu piel bueno y les voy a hablar un poco más a nivel de la piel, del rostro lo que es el estrés todo esto que conlleva a que nos salgan muchísimos granitos que no siempre son por problemas hormonales por problemas de comida como fue mi caso que yo tuve un problema de acné muy fuerte y fue por un muy fuerte estrés que tuve entonces hay que tener cuidado y hay que buscar las maneras de ayudarlo obviamente yo les conté mi historia por acá yo les conté como lo curé que les voy a dejar el link por aquí pero de igual forma todo esto no solamente fue a nivel dermatológico sino yo también tuve que tener como una paz interior aprender a controlarme, calmarme a buscar soluciones sin dejarme llevar por el estrés y todo eso también influyó muchísimo en la recuperación de mi rostro y con esto les quiero decir que aunque muchas veces el problema puede ser hormonal como de por comida si uno no aprende a controlarse eso empieza a verse su cara con problemas de acné el acné va directamente ligado a la autoimagen de cómo uno se siente de cómo uno se ve y si nos empezamos a ver un problemita de acné que nos está saliendo ya sea por físico o emocionalmente vamos a sentirnos muy mal a ponernos muy tristes también lo que puede ocasionar que salga mucho más y que en vez de estar controlándolo estamos formando mucho más el problema entonces hay que tener un balance para evitar que todo se propague a peores cosas ya sea por el acné porque nuestra piel luce muy opaca porque tenemos verruguitas porque nuestra piel está reseca hay demasiadas razones tanto que se muestran en la piel como al interior de nosotros y pueden ser reflejo a nuestras emociones entonces mi invitación con este video era que ustedes se conozcan y nosotros de hecho nos conozcamos un poco más los analicemos porque muchas veces simplemente le damos cavidad a lo físico que lo que está pasando que vemos pero no nos preguntamos cómo nos estamos sintiendo y esa es una parte muy importante que tenemos que analizar también es importante aprendernos a querer desde nosotros desde nuestro interior querernos tal y como somos el maquillaje es un accesorio para resaltar nuestra belleza pero este no califica nuestra belleza porque si no nos sentimos lindos desde adentro nada ningún maquillaje ni por el más artista va a ser que luzcas bonita o te sientas bien entonces tenemos que aprender primero a querernos aceptarnos a mirarnos en el espejo cada mañana y a decir cuán lindas nos sentimos cuán lindos nos vemos porque si no nos sentimos nosotros primero bien con nuestro cuerpo nada a nuestro alrededor va a estar bien entonces mi invitación es a querernos a tratarnos bonito a consentirnos a mimarnos porque ese es el primer paso para evitar enfermedades acné y problemas en nuestra piel por más cremas costosas que te compres a veces no es la crema es como nos estamos sintiendo también es importante que no solamente te consientas a ti sino que consientas a los que están a tu alrededor a veces un abrazo un cariño un estás bonita una palabra linda a la gente que está a tu alrededor a tus seres queridos puede cambiar su día su piel su estado de ánimo su brillo en la mirada puede hacer la diferencia tanto en tu piel como en el de otra persona porque están haciendo un contacto una caricia mutua entonces bueno también es importante que dejemos esa barrera esa burbuja y seamos también muy amables y cariñosos con los que nos rodean porque eso también va a influir mucho tanto en ustedes como en ellos dicen que cada 20 a 30 días las células muertas se regeneran entonces como que tenemos la oportunidad de limpiarnos de volver a comenzar con nuestra piel nueva llamémosle así y es importante que la estemos renovando nosotros también consintiéndola amándola poniéndole cositas bonitas en nuestro rostro y pues también en esto quiero enfocarme en decirles que a veces hay productos que son económicos y son muy buenos pero también hay económicos que son terribles entonces cuiden lo que ponen en su rostro cuiden lo que ponen en su cabello y consiéndenlo de una manera muy gentil también los hábitos que tenemos nos pueden ayudar mucho a mejorar y no hablo solamente de hábitos de hacer ejercicios y comer saludable sino nuestros hábitos de cómo nos cuidamos ya sea hacer meditación darnos un día relax consentirnos ponernos mascarilla no solamente la mascarilla nos ayuda como a desintoxicar nuestro rostro a darle hidratación sino también nos ayuda a consentirnos y a regalarnos un momento para nosotros entonces bueno con este video los quiero invitar a que se consientan y que si lo hacen me dejen saberlo también si les cambian alguna forma lo que están haciendo que me lo cuenten que me lo compartan porque yo sé que es así porque lo he vivido porque lo hago y porque mi piel me lo agradece ahora entonces todos son hábitos ya sean buenos o malos tomemos la decisión de que sean buenos y primero empecemos queriéndonos a nosotros mismos aceptándonos tal y como somos somos únicos y especiales y algunas de nuestras debilidades que las vemos así son fortalezas entonces es bueno que no se nos pase cuidar nuestro rostro limpiarlo tonificarlo ponerlo bonito porque como les digo esta es la preparación para un buen maquillaje y el maquillaje ya pasa a ser algo que nos gusta algo que nos hace resaltar lo que ya somos y no una máscara para ocultarlo entonces bueno espero les haya gustado este video fue un poco más hablando de la parte emocional y cómo puede afectarnos esta en nuestra piel y es importante que también le pongan un stop a su vida un alto en el camino y se pregunten si todo es fisiológico o más bien emocional obviamente no descuiden su salud si tienen algún problema consulten con su médico pero también pregúntense y autoevalúense de cómo se están sintiendo recuerden que yo tengo mi domingo que es el hashtag de domingo para consentirnos entonces bueno ya saben que si lo usan pues me etiquetan y toda la cosa por instagram ya saben les dejo mis redes sociales por acá y bueno no siendo más ahora sí gracias por llegar hasta aquí por llegar hasta este punto espero les haya gustado muchísimo este video y no solo que les guste sino que les sirva para su vida dense un cariñito mírense en el espejo mañana y díganse wow qué linda soy qué ojotes tengo qué cabello tan bonito siéntense bonitas y verán cómo se van a ver de hermosas porque todas son bellas entonces bueno no siento más gracias por llegar hasta este punto y nos vemos el próximo domingo chao y Gracias por ver el video.